¿Por qué habéis hecho este homenaje, este recuerdo a los chavales? Me imagino que era algo que teníais pendiente, ¿no? Sí, y era necesario también. Se cumplía un mes, una fecha que considerábamos suficiente como para recordar el dolor que tenemos por el fallecimiento de estos alumnos y también recordar, como miembro de la sociedad, la necesidad de dar cobertura y ayuda a niños que viven, que todavía siguen estando en situaciones como estaban al dar a nuestra alumna, que ya falleció debido a las circunstancias en las que vivía. Y eso es difícil de tolerar con la sociedad que vivimos actualmente. Estáis muy emocionados. Sí, porque fue una situación muy dramática. Y bueno, eso, lo que decía un poco el comunicado, que esto no queda en balde, que esta situación que pasó, que no se olvide, porque parece que cuando ya pasan un par de semanas se olvida, y que no se olvide, ¿no? Sigue habiendo menores que vivían en ese mismo edificio que todavía no tienen una situación habitacional adecuada, ¿no? Y sigue habiendo más alumnos de los centros y centros de vivo que no viven en la situación idónea para que un niño, un adolescente, se desarrolle como persona. Y bien.